El amor llegó, si no de luz, mi corazón por ti Puedo decir que te siento aquí junto a mí Y siento como se acelera mi corazón cuando pienso en tu amor Mi mundo me da vueltas y gira todo en respirar Y siento tu presencia aquí en mi ser, llenándome de amor Yeah, muy buenos días, ¿Cómo están? Amados hermanos, amada iglesia Una vez más en vivo y directo, diez de la mañana con tres minutos, espiral radio inicia Transmisiones y arrancamos motores para este fin de semana que va a estar movidito Lleno de bendiciones en cada una de las congregaciones y sobre todo, dándole las gracias al Señor Jesucristo Por darnos la oportunidad de poder estar atrás de un micrófono Anunciando su nombre y glorificando el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Dios de Israel ¡Aleluya! ¡Buenos días Lolita! ¿Cómo estás? Muy buenos días Pastor, pues aquí empezando un fin de semana excelente Que esperamos que así sea, y bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas ¡Yeah! ¡Eso es todo! ¡Muy buenos días! ¡El Señor de las Comunicaciones! ¡El Señor de los Ingenieros! ¡El Señor Ulises! ¡Ya! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días Paz! ¡Muy buenos días Lolita! ¡El papi de los Ingenieros! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exactamente! Este, bueno, deseando a nuestro radioescuchas un excelente fin de semana Y recordándoles, si están escuchando Espiral Radio y están respirando Llevan una vida perfecta y lo demás es lo de menos Lo demás es por añadidura ¡No, no es cierto hermano! ¡No, no es cierto! Señor La Elegancia Chavambre, muy buenos días ¿Cómo está usted? Gracias, como siempre es un placer estar con ustedes y aquí en Espiral Radio Recuerden no dejar la sintonización o nos vamos a enojar un poquito ¡Ah, te creas! Un saludo para ti que nos estás escuchando ¡Ja, ja! ¡Eso es todo! ¡Muy buenos días a todos los que están escuchando! ¡Muy buenos días! ¡Alison Alexia, la teacher de teachers! ¿Cómo estás? ¡Buenos días Pastor! ¡Muy agradecida con el Señor y bendecida de estar una vez aquí con ustedes otra vez un día más! ¡Muy agradecida! ¡Muy agradecida! ¡Muy agradecida! ¡Ja, ja! ¡Eso es todo! Y bueno, ¿qué tenemos hoy en Espiral Radio, hermana Lolita? Bueno Pastor, pues hoy vamos a hablar sobre un tema de actualidad Un tema que nos aqueja a todos Que aunque podamos, queramos evitarlo, no podemos Porque pasa a diario Y a cada instante ¿Qué es de la delincuencia? Vamos a hablar de la delincuencia Tenemos un reportaje a cargo de nuestra Jessy La Jessy También tenemos una sección muy interesante ahora con Ulises que nos trae Cinco cosas que no imaginábamos acerca de la delincuencia ¿A poco? A nivel mundial ¡Wow! Oigan, hablando de eso, ¿sí supieron lo que pasó en el Times Square? Sí Tremendo, ¿eh? Ahorita platicamos Claro También tenemos nuestra recomendación musical con Charlie Y también Alison, ¿qué nos traes el día de hoy? Recomendación de película Perfecto Y bueno, nuestra parte seria del programa que no puede faltar Y también traemos una pequeña reflexión Y bueno, comenzamos ¡Comenzamos! Y vámonos con primero, lo primero que es la palabra del Señor En voz del Señor Charlie Tech ¡Yeah! Gracias Pastor Y vámonos rapidísimo Todos agarren sus Biblias Y vámonos al Salmo 27 Un canto de David Antes de que fuera ungido El Señor es mi luz y mi salvador ¿A quién temeré? El Señor es el defensor de mi vida ¿De quién tendré miedo? Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne Ni perseguidores y enemigos Ellos desmayaron y cayeron Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no temerá Si la guerra rompiera contra mí Aún así yo seguiré confiado Solo una cosa he pedido A Dios Solo esto buscaré de todo corazón Que yo debo morar en la casa de Dios Todos los días de mi vida Para contemplar la belleza de Dios Y visitarle en su templo Porque Él me escondió en su tabernáculo En su casa En el día de mi aflicción Él me cobijó en el secreto de su tabernáculo Él me puso en alto sobre una roca Entonces mi cabeza levantó por encima de los enemigos a mi alrededor Y ofrecí en su tabernáculo el sacrificio de alegría Un sacrificio de alegría Yo cantaré Aún cantaré salmos a Dios Escucha Dios Mi voz cual he pronunciado alto Compadécete de mí Y escúchame Mi corazón dijo a ti Yo diligentemente busqué tu rostro Tu rostro oh Dios Yo buscaré No escondas tu rostro de mí Y no rechaces con ira a tu siervo Tú eres mi ayuda No me abandones No me dejes Oh Dios mi salvador No me pases por alto A pesar de que mi padre y mi madre me hayan abandonado Tú Dios Me has tomado para ti Enseñame tu camino Dios Y guíame por senda allanada a causa de mis enemigos No me entregues al deseo de los que me afligen Porque se han levantado testigos falsos contra mí Y la injusticia ha mentido en ella misma Yo creo que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes Pon tu esperanza en Dios Sé fuerte y que tu corazón tome valor Sí, pon tu esperanza en el Señor Yeah, así es el salmo del día Es importante que nosotros podamos estar confiadamente Siempre, siempre debemos estar confiando en nuestro Señor Dios Y bueno, sí, como decía mi hermana Loli y Lolita Es un tema muy complicado Vamos a hablar de delincuencia, vamos a hablar de inseguridad Es algo que se ha hecho viral Desgraciadamente se ha hecho viral Los videos hoy en día, las redes sociales Acerca de cuando están asaltando a alguien Hasta cuando lo agreden y lo lastiman Se hacen virales y los publican como si fuera cualquier cosa Es algo que he estado analizando en lo que es Facebook, Twitter Y se me hace muy triste que hemos llegado a este punto En el que ya es parte de nuestra vida cotidiana Ver este tipo de imágenes Y creo, estoy totalmente seguro Que como pueblo de Dios Si nos unimos en un solo pensar Y oramos a nuestro Dios Dios puede traer un cambio radical A nuestro municipio de Tecama Que es en el cual nos sintonizan Y en el mundo entero Que es por www.redoboz.com.mx Y bueno, hablando de todo esto Quiero decir algo también muy importante Que está grabándose Es que estamos a favor de la justicia Estamos a favor de la paz Y estamos a favor de las autoridades Y creemos en nuestras autoridades Que pueden hacer grandes, grandes cosas Y traer grandes resultados Para que toda la comunidad de Tecama Y de todo el municipio de Tecama Perdón Y todo el Estado de México Pueda traer paz Creo que es posible Si nosotros también Ponemos nuestro grano de arena Para poder hacer prevención al delito Creo que también tenemos Que ser partícipes de todo esto Para tener un México mejor ¿Qué opinan? Sí, digo Como usted bien lo dice Si ponemos nuestro granito de arena Cooperar con las autoridades El hacer la denuncia Porque estaba yo leyendo en internet En México Cuando sucede un Atracó Un crimen Vamos a ponerlo así Solo el 0.08% de la población lo denuncia Lo demás no Porque pues es pérdida de tiempo Entonces no tiene caso Bien lo decían Si no lo denuncias No hay carpeta No hay antecedente ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer algo contra el delincuente? Pues es que lo dejan en libertad Digo Y esta es parte importante Es poner nuestro granito de arena Para cooperar Denunciar ¿Qué es lo que nos pasó? Ya deja la pérdida de tiempo Por eso ahora hacen justicia Con su propia mano ¿No? Que queman a las personas Las linchan Las golpean Y bueno Al rato Después de ser victimario Te vuelves Perdón Después de ser víctima Te vuelves victimario Eso es muy triste Y se está cayendo En un punto En donde cada quien Se hace justicia Por sí mismo Pero vamos a escuchar El reportaje de la Jessy Vamos a ver Qué nos preparó En esta mañana Espero que sea de su agrado Esto es Jessy La Jessy Yeah Viernes 12 de mayo 7 pm Ni un autobús más Fue asaltado En el Estado de México ¿Sorprenderse? Para nada Esto se hace cada vez Más rutinario Ingresando a la autopista A cierta altura Se levantaron Cuatro sujetos Que se habían subido Como pasajeros Y que incluso Habían pagado su pasaje Se levantaron Gritando Pidiendo cartas De celulares Los gritos Me despertaron Y por reflejo Me quité los audífonos Y los escondí Dos tipos Estaban armados Y dos estaban Desarmados Uno de los que estaban Desarmados Se acercó hacia atrás Pidiendo cartas De celulares Carta a mi país Esto es pa' que se dejen Venir todos los Vivoys a la pista Esta también es Para mover toda la grasa Que te sobre Que nadie se me resista Esto es para alzar La voz sin pena Ante todo sistema Opresor fascista México lindo E inseguro No No soy solo yo Porque de acuerdo Con la encuesta De percepción de inseguridad Realizada por el INEGI Tan solo El 74.1% De los mexicanos También lo percibe así La inseguridad Se ha convertido En un problema cotidiano Pero espera No podemos acostumbrarnos A ver este tipo De titulares Con más delincuencia Por eso En Espiral Radio Les hablaremos Sobre la inseguridad ¡Nueve uno! ¡Nueve dos! ¡Nueve tres! ¡Nueve tres! ¡Nueve tres! México ¿Qué más podemos esperar de ti? Dirigirte a tu destino Representa en la población Un viaje inseguro Donde la incógnita Del regresar con bien Es latente La solución Ya no está en denuncias Hasta 2015 Tan solo El 93.7% De los delitos No fueron denunciados De acuerdo con el estudio Del ENVIPE Pareciera Que la verdadera solución Está en uno mismo Y cambiar de hábitos Es la respuesta inmediata Para evitar ser víctima De la violencia De acuerdo con el estudio De percepción de inseguridad Realizado por el INEGI 68% De la población Lo ha hecho El 62% No permite Que sus hijos Salgan de sus casas 53.8% Cambia su ruta Para llegar a su vivienda Después de las 8 Y el 34.7% Ha desistido De visitar A parientes Y amigos Pero ¿Por qué tanta inseguridad Y desconfianza Si existen unidades policíacas Para protegernos? Curiosamente Tan solo el 38% De la población Le tiene fe A la policía preventiva Municipal Impresionante la cifra ¿No crees? La ciudadanía Otorga muy poca confianza A sus autoridades municipales Estatales y federales En su compromiso Con la seguridad Y evaluar negativamente A jueces Policías Y ministerios públicos De acuerdo con el INEGI Los lugares Donde se sienten Mayor inseguridad Son los Cajeros automáticos Transporte público Bancos Calles En donde se transita Mercados Carreteras Parques Centros recreativos Automóviles Centro comercial Vaya Aquí se respira el miedo En 2016 Los estados en donde las personas Perciben mayor inseguridad Te sorprenderá Pero son El Estado de México En un 90% Tabasco 87% Tamaulipas 86% Veracruz 85% Guerrero Y Ciudad de México Un 84% De acuerdo con los resultados De semáforo delictivo En 2015 Los estados con mayor prevalencia De crímenes como robo Secuestro Y asesinato Son Morelos Baja California Y Tamaulipas Quienes encabezan la lista Entre los países más peligrosos Todo tipo de delincuencia Robos Secuestros Homicidios Violaciones Tráfico de armas Lavado de dinero Pornografía infantil Extorsión Trata de personas Narcotráfico No mencionemos el último Recordemos como le fue El periodista Javier Valdés Por desempeñar su profesión Asesinado por 12 balas Que atravesaron su cuerpo Cabe mencionar Que son 6 periodistas Los asesinados En lo que va del año Por realizar su trabajo De acuerdo con la Comisión Internacional de Derechos Humanos México es el país Más peligroso en América Para periodistas Todo esto Suena tan catastrófico Pero te recuerdo Un pequeño párrafo Al que habita el abrigo Del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo al señor Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Así es No temas Porque el señor Está con nosotros No importa cual sea La situación que se vive En nuestro país El señor nos promete Una paz que sobrepasa Todo entendimiento Y nuestra responsabilidad Es grande Aferrarnos a su palabra Confiar en Dios Y orar sin cesar Por la situación Tan caótica Que se vive Así que ¿Tú qué harás? ¿Vivirás con miedo Quejándote de las situaciones? ¿O vivirás como un hijo de Dios? Confiando Y peleando Por su país En oración Haz el cambio Sé diferente Para Espirar Radio Jessica Pimentel Yeah Yeah Excelente reportaje De nuestra hermana Jessy La Jessy Lo vamos a platicar Regresando del corte musical Así que ¿Qué nos tienes Para esta mañana Señor Charly Deck? Ponnos movidos Porque estamos Un poquito sacados de onda Sí, claro que sí Muchos le temen A los aliens Así que Decidí Convertirte en uno Convertirme en uno No Saludar a uno Con la banda de Lirius Interpreta Alien Venga Vámonos con los marcianos Los marcianos llegaron ya Vámonos con los aliens Los marcianos llegaron ya Mi dedo Toca mi dedo Vídeo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues algo, más o menos. Ya, estás chaborruco, bro. Dos, tres, dos, tres. Venga, échale. Bueno, vámonos con el primero. Lo más probable es que conozcas a tu agresor. Los delincuentes de manera abrumadora suelen ser o son conocidos o familiares. Así lo muestran los datos para asesinatos, asaltos, violaciones y otros delitos graves. Sí, otros vecinos. Sí, exactamente. Lo más probable es que el que te agrada lo hayas visto, te lo hayas topado o lo conozcas. Yo creo que has visto mucha serie del 5. No, yo sí, conozco un testimonio. Yo sí, tengo unos amigos que, bueno, de hecho, donde vive su colonia, pues no, es muy concurrida por varios tipos de personas así, ¿verdad? Que les gusta lo ajeno, entonces iban caminando yo para llegar a su casa y se toparon, pero pues este chico es su primo, era su primo político y estaba pues ya un poco, ya saben. Estaban en estado inconveniente. Sí, así es. Conocidos, eran amigos, pero bueno. La necesidad es la necesidad. Es que el entendimiento lo tienen entenebrecido, hermano, dice la escritura. Exactamente. Bueno, vámonos con el segundo dato. ¿Cuál sería el lugar más seguro para ustedes? Mi casa. La iglesia. La iglesia. La iglesia, exactamente. Sí, claro. Sí, porque dice el punto número dos, tu casa es el lugar más inseguro. Ni el cajero, ni en la vía pública, ni en un aparcamiento público, la mayoría de los homicidios, ataques u otros delitos a nivel mundial se producen en la residencia personal. Más del 60% de los incidentes de esta categoría tuvieron lugar en la casa de la víctima. Uy. Si queríamos estar seguros en casa. Sí, por eso tantos seres policíacas en Estados Unidos, se acerca de eso y por lo regular, sí. Sí, sí. Eso sí es cierto. Vámonos con el número tres. ¿Cuál sería el arma favorita de muchos asaltantes? ¿Cuál sería? ¿El cuchillo? ¿Una navaja? ¿La pistola? No. ¿Las palabras intimidantes? No. Oye, tú estás feo. Pareciera. La arma favorita de muchos es las manos y los puños. Las armas personales, manos, pies, etcétera, codos, todo lo que sea, son las favoritas en términos absolutos. Los 737,492 delitos contra la persona y robos se llevaron a cabo con este armamento. A base de cocos. A base de golpes. E intimidación, porque pues sí, llegan y te gritan y tú te panicas. Bueno, por lo regular, más las mujeres, ¿no? Sí, sí, te pones a panicar. Yo tengo un remedio para eso. Le puedes decir, mira, yo sé taekwondo, kung fu, karate y 28 palabras peligrosas más. Igual se intimidan, ¿no? Digo, no es que sepa las artes marciales, sabe las palabras, pero igual se intimidan. Pero no puedes regresar mal por mal. Igual y no. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado, ya tiene mucho, gracias, pero que ya no me pase. Gracias. Dos veces me asaltaron. Y yo soy de las que me quedo en shock. No puedo decir nada. O sea, me cuido mis cosas, eso sí, tengo el sentido de cuidar mis cosas, pero no puedo decir ni una palabra. Y no la suelto, hasta una vez me dijeron, ya suéltalas, ya no te queríamos hacer nada. Y yo, no, 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 déjate mis cosas. Qué peligroso. Hay de las que no puedo decir nada. Bueno. No, 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 mal. Sí, exactamente. Es que, ¿para qué discutir? Un saludo a la hermana, la Jessy, que una vez la asaltaron. Oye, esa Jessy. Y terminó mordiendo al asaltante. No, al revés. Le arrancó la oreja, ¿no? No, al revés, al revés. El asaltante la mordió. Ah, ¿estás sin oreja la Jessy? Le mordió la mano. Corazón no trae un dedo. No soltaba el celular. No, sí, se les puso el brinco. Oye, eso es gravísimo, o sea, ya en esa situación, la vida hay que, prevalece la vida. Sí, claro. Y tienes que cuidarla. Entonces, ¿para qué responder así? Pues sí, digo, se puso, se puso, pues sí, como todos, digo, nos cuestan las cosas. Pero, pues, la solución no es ponerse con el asaltante. Sí, de hecho, se aventó un round, ¿no? Con ellos, sí. Pues, de hecho, por jalar el celular, recuperarlo, fue que le mordieron la mano. Le mordieron la mano. Suéltalo y que le morden la mano. Bueno. Bueno. Estuvo tremendo. Vámonos con el número cuarto. Las discusiones llevan a romper la ley. ¿Número cuatro o cuarto? Número cuatro. Ah, ya. O punto cuarto o cuarto punto. Ah, bueno, está bien. Cuárchale. Cuárchale. Las discusiones llevan a romper la ley. Las discusiones son la primera causa de homicidios y asaltos agravados. Hay videos. A nivel mundial, o al menos estas agresiones suelen ser, suelen producir que en el contexto de una discusión se muera la gente porque pierden los cabales. Estamos discutiendo, la otra persona se enoja, saca un arma y o lo empieza a golpear hasta... Sí, 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 Así que, Lolita, ya no discutas, entrega las cosas. No, yo no soy de las que discuto, nada más trato de... No es a propósito. No es a propósito. Es esa intuición de... Es inconscientemente. Lolita, no sabes. De todos modos, piénsalo bien. No, sí, ya no me vuelve a pasar. Sí, no, y aparte, en estos tiempos, ¿cuántos testimonios de mismos hermanos en la iglesia hemos escuchado que los han asaltado? Sí. Hoy en día ha aumentado en cuanto a violencia, en cuanto al tipo de... El grado de violencia en cada tipo de asalto, en camiones, en la vía pública. Entonces, sí está siendo una situación bastante, bastante complicada y viral. Estamos en una situación roja que también hay que cuidar nuestra vida. Hay que cuidarla, tampoco hay que sentirnos Superman, Batman y Kung Fu Panda, como decía acá el señor Ulises, y arriesgarte. Lo material regresa. Exactamente. Sí, claro, digo, pues ya en situaciones extremas, pues ya, digo, dar las cosas y pues ya que... Sí, yo hace, yo en el mes de enero fui víctima de delincuencia y se robaron mi coche. Cierto. Ni modo, así es esto, pero no te afanes a lo material, Dios bendecirá y podrás adquirir lo que se te quitó. Sí, exactamente. No vale la pena, no vale la pena, hablamos de inseguridad, bueno, es más inseguro el que te pongas tú al brinco y salgas lastimado. O veas feo, hay que ver feo. Una de las cosas es que la gente, es que mira, no estamos dando ni tip, o sea, no quiero que suene a que tengamos miedo. El reportaje fue muy claro y la palabra de Dios es muy clara, si estamos con el Señor bajo su abrigo estamos seguros. Amén. Pero si aún así sucediera cierta situación, ten la confianza de que Dios está contigo y Dios no va a permitir que te toque. Sí. Estamos, ahí está Job, ahí está Job. Sí, claro, digo, no es tener miedo, sino ser precavidos. Precaución. Porque también no hay que ir, digo, siendo ostentosos con las cosas. Dice también la palabra de Dios, no tentarás. Hay que prevenir el delito. Exactamente. Ahora, también, esa parte de no seas retante, no retes, no... La venganza no es tuya, es de Dios. Exactamente. ¿Estamos o no estamos? Estamos. ¿Sale o no sale? Exactamente. Y ya como último punto, los delincuentes, delincuentes, perdón, no madrugan ni trasnochen. Todos creen que se las pasan en la noche o que es demasiado temprano o a altas horas de la noche. Sí, vamos, en su mayoría. La inmensa mayoría de los delitos ocurren entre el mediodía y la medianoche, con lo que muchos tienen lugar a plena luz del día, en el caso de los delitos contra las personas. El pico estuvo en el 2014, entre la medianoche y la una de la madrugada, con 64.925 incidentes. Entre las 8 y las 9 de la noche, hubo 64.846, casi los mismos, y en total hubo cerca del doble de incidentes durante las horas de la tarde, que en las noches de la mañana hubo 684.658, bueno, entre 684.000 a 1.093.000, a plena luz del día. Así que, pues, la mayoría, la mayoría de los delincuentes no madrugan ni trasnochen. Bueno, hay sus excepciones, porque ¿cuántos no hemos encontrado los carritos en tabiques? Ah, bueno, sí. Eso, por lo regular, es cuando está la persona o la comunidad en una etapa de sueño profundo. Sí, exacto. A los delitos que se refiere aquí es a personas directamente. Personas con lujo de violencia. Ajá, son a los carros, a bienes materiales, esto es persona física. Ok, bueno, pero esto tiene solución y se llama Jesús, ¿no? ¿Qué nos tiene, señorita Alison Alencia? Sé que es un tema un poquito complicado, difícil de hablar, pero hay que hablarlo. Y hay que decir que sí, desgraciadamente está pasando, pero la solución es Dios. Y ahora por nuestras autoridades. En un momento más hablamos de eso, pero recomiéndanos algo, Alison, para este fin de semana, aparte de ver a las chivas. Amén, Pastor, van a ganar. Bueno, les voy a recomendar una película que, aparte de que pueda hablar de la delincuencia, bueno, es una película sentimental y te ayuda también a reforzar, bueno, aprender también de la familia. Me refiero a la película del Gran Torino. Esta película, aparte de que habla mucho sobre las situaciones familiares que tienen que ver con la delincuencia juvenil, que hoy en día lo que más hay es delincuentes juveniles, en vez de delincuentes adultos. Esta película te enseña, te ayuda a recapacitar, a valorar todo lo que tienes, que por involucrarte, aunque sea solo una vez, con lo malo, que en este caso es la delincuencia, que son, aquí es influencia familiar, es por medio de un primo. También hay que tener cuidado con todas nuestras amistades que tenemos. No todas son buenas, entonces hay que recapacitar, hay que pensar, ¿de verdad me sirve todo lo que me están enseñando las personas con las que estoy? O algunos familiares, porque a veces no toda la familia es buena contigo, a veces puedes maltratarte, puedes decirte cosas, y bueno. Esta película se la recomienda bastante, y te da un gran mensaje, que también cualquiera, no cualquiera puede ser tu familia, aunque sea de tu propia sangre, hay que aprender y valorarlo todo. Así es, así es, esta película es de Clint Eastwood, un excelente actor y director, aparte es protagonista de esta película, está muy buena, 100% recomendable. Te da un excelente mensaje, y sobre todo, el valorar una verdadera amistad, y no importando la edad que tiene, ¿no señor Charlie Deck? Claro que sí, hasta me recuerda un poquito a la película, tuve la oportunidad de ir a la premiere de Víctor, El Poder de la Fe, no sé si ya está en cines, fue ya hace como dos meses. Hasta la quitaron, bro. Hasta la quitaron, ah, qué cosas. Bueno, este es un chavo, de hecho es testimonial la película, fue basada en hechos reales. Sobre un pastor, el chiste es que, esta mitad de los años cincuentas, donde usaban su chamarra de piel, sus jeans acá redoblados, y la delincuencia, bueno, pues estaban las pandillas y las drogas en ese entonces. Bueno, esta película es cristiana y enseña el poder de la fe y de las madres a creer en sus hijos. Claro. Entonces, también hay, échenle un ojo. El poder de la fe. Bueno, ¿qué tenemos como segundo corte musical, señor Charlie Deck? Bueno, así como la esperanza muera el último, Edgar Lira presenta Hay una esperanza para el mundo hoy. Yeah. Cuando escuchas el noticiero Que otra guerra acaba de estallar Que millones aún se mueren de hambre Que el ozono ya se va a acabar Que el SIDA mata a mucha gente Que dos hombres se van a casar Que han hallado al eslabón perdido Que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien Que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr más sangre Que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien Que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle A los niños sin mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar La esperanza para el mundo hoy Él nació en un pequeño pueblo Su madre una hija fue Tuvo que vivir en otra tierra Pues su vida perseguía un rey Su padre era carpintero Hasta los treinta años la graduó Vino a cambiar a todo el mundo Solo tres años su predicador Nunca escribió un libro Después tu público ocupó Solo tenía treinta y tres años Cuando entre dos ladrones se murió Todos los hombres que hoy día vinieron Y los ejércitos que hoy día vendrán Nunca cambiarán a este mundo Como esta luna de la humanidad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy ¡Gracias! 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 Hay una esperanza para el mundo hoy Y su nombre es Jesucristo El Hijo de Dios Autor y consumador de nuestra fe ¡Gracias! Y bueno, vámonos con lo siguiente Amados hermanos Estamos teniendo un tema Que se llama la inseguridad Usted nos puede marcar Danos su opinión Si usted gusta Claro que sí Al cincuenta y nueve treinta y dos Noventa y uno veintiocho Cincuenta y nueve treinta y dos Noventa y uno veintiocho Programa cien por ciento en vivo Y para todas las naciones Triple W punto Radio Voz punto com punto MX Vámonos con mi hermana Loli Loli Loluquis ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Échale Bueno pastor Pues yo les quiero hablar Acerca de hacer conciencia en la sociedad Yo creo que es muy importante Que destinemos una parte de nuestro tiempo A hacer labor social Y no solo en delincuencia Sino en todo lo que aqueja a nuestra sociedad Aquellos problemas en los que Pues nos vemos envueltos cada día Y en lo que es la conciencia Tan grande que debemos de crear nosotros Como hijos de Dios Y también como personas que nos interesa La paz Y nos interesa la tranquilidad En nuestro país Yo les voy a hablar en esta ocasión Muy brevemente De un personaje que a mi ver Estás impactando Y estás haciendo entretenimiento con causa Estoy hablando de Arturo Hernández Que tiene un programa que se llama Los Supercívicos Él Esta persona habla Y se Ay como Se me fue la palabra Se Se mete en problemas típicos de la sociedad Eso es Él investiga Él hace reportajes De una manera muy cruda De una manera muy real Cruda pero real Y aparte es muy sarcástico también Y bueno Emplea también palabras Que Como hijos de Dios No tenemos Pero Lo que está haciendo es una labor muy loable Es una Una labor en la cual se le tiene que reconocer Y en la cual él se ha metido a fondo Y bueno Si hace un poco de crítica A lo que no debería Pero Si crea la conciencia Y aparte está creando un grupo Él le llama Él le llama a una fondeadora Donde a los A las personas A la sociedad Les hace ser reporteros Esto tiene Pros y sus contras ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves crítico Nada más estás viendo Qué va a pasar O qué no va a pasar Bueno Corres el peligro De hacer justicia Por tu propia mano Y Atentar a la vida De alguien En la que sí puede cambiar Su La situación En la que está viviendo Ahora bueno Yo les pido Que tomen de su tiempo Para crear conciencia En ustedes mismos Primero Porque se empieza Desde nosotros Desde nosotros Hasta Hasta llegar a una gran masa Como lo que es Como lo que es Lo que está haciendo Este personaje Se llama Arturo Hernández Si lo quieren buscar en Facebook Son los supercívicos Él decía Que es un experimento En Japón Que dejó una cámara A la vista de todo mundo En un lugar así Tipo reforma O insurgentes Y que pasaron 45 minutos Y la cámara Ahí no se movió ¿No la tocaron? Nadie la tocó ¿Por qué? Porque ellos tienen Esa cultura De que si no es de ellos Pues obviamente Tienen que respetar Lo que no es de ellos Y la cámara Ahí se quedó En cambio Fue a insurgentes A la glorieta Y en menos de Un minuto La cámara Ya había sido robada Y ya cuando lo encara Y le dice Oye ¿Por qué agarras algo Que no es tuyo? Pues dice Es que alguien más Lo iba a hacer Uca uca Entonces pues Yo prefería Agarrar la cámara Entonces Bueno Aparte Tenemos esa cultura No más tantito No te estaciones ahí Porque es para Para invalidar Ah no más tantito Voy pago esto Y me Ese no más tantito Que mucha gente Empleamos Eso es lo que perjudica Y se van siendo Malos hábitos Malas acciones Hacia Hacia lo que Hacia lo que nosotros Vivimos día con día No sea no más tantito Por eso se han peleado También Por ganar los lugares O bueno Ya se vuelve Un sinfín De molestias Entre todos Hasta porque Te pasas Este Te pasas el alto Muchísimas cosas Malas que tenemos Como cultura mexicana Entonces pues hoy Nada más eso Los invitamos Espiral Radio Los invita a hacer Conciencia Ustedes mismos Y que hagan Labor social Pueden ir a algún hospital Pueden ir este A regalar No sé Algo de comer Hay muchas fundaciones En las cuales También se dedican A las personas Que están esperando Sus familiares En los hospitales Les llevan comida Les llevan este Agua O sea Hay muchas cosas Que tú puedes hacer En las cuales Puedes emplear Bien tu tiempo Y no todo el tiempo Puedes estar en tu casa Este Pues ahí En el teléfono Hasta eso También hay que Crear conciencia También Dios nos ha hablado Por medio De nuestro pastor De De Crear esa conciencia De también utilizar Tanto las redes sociales De Cosas así Pero bueno Los dejamos En la parte seria Y muy corta Perdón pastor Ya se nos fue El tiempo Pero Los dejamos Con el pastor Yamil Flores Eso es todo La intro Queda para el momento Bueno Vámonos rápido Con lo que estamos tratando Estoy consciente Conozco Un poquito Lo necesario Acerca de las leyes Mexicanas Sé que Dentro de lo que es La educación No puede entrar La educación religiosa Estoy totalmente De acuerdo Y me ajusto Y me acato A las reglas Mexicanas Soy mexicano Honro mi país Amo mi país Y Obedezco las leyes De mi país Porque así nos dicta Dios Y así tiene que ser Pero Uno de los puntos Muy delicados De este tema Que estamos tratando El día de hoy Es que hemos sacado A Dios De las casas Porque viene La delincuencia Porque viene La inseguridad Porque hemos sacado A Dios De nuestras casas Empezando Por padres Que comienzan Con una Pequeña risa Cuando un hijo Chiquitito De uno Dos Tres años Empieza a hablar Y dice su primera Grocería Y ajajaja Mira se ve re chistoso Desde ahí ya estamos Fomentando El mal hablar Porque al ratito Cuando son grandes Desgraciadamente Usan palabras Para amedrentar Y son esas mismas Palabras De las que tú Empezaste a reírte Cuando eran chiquitos Cuando un niño Ofende a otro Y le dice Eres un gatete Eres esto Eres lo otro Y hay niños Que hasta dicen Ojalá que te mueras Y el papá No hace nada Al respecto Ni siquiera Le reprende Y dice la biblia Que reprendamos Al hijo Ahorita Y enseñemosle Con un buen Barazo En las pompis Está permitido Pero tú te ríes Y no haces nada Al respecto Al rato Ese de Esa palabra Al aire De ojalá que te mueras Se hace una realidad Y terminan siendo asesinos O terminan Agrediendo a las personas De una manera Muy Muy Importante En las otras personas Que los lastiman Entonces Ese es el punto Por el cual Nosotros tenemos Que empezar a cambiar Nuestra forma de pensar Y nuestra forma de vivir Restauración familiar Está muy preocupado En generar Verdaderamente Una nueva generación Con valor Valor espiritual Y valor familiar Si nosotros Comenzamos En casa Enseñándoles Quien es Dios No sacando a Dios De las casas Porque hemos Mucha gente Ha sacado a Dios De las casas No quieren saber Nada de Dios O quieren seguir Una religión Una vida religiosa Pero la vida religiosa No te va a dejar nada Dios Verdaderamente Dios Si te va a dejar Muchas cosas buenas Dice la palabra de Dios En el Salmo 37 Versículo 1 Y 2 Dice No te irrites A causa De los malhechores No tengas envidia De los que practican La iniquidad Porque como la hierba Pronto se secarán Y se marchitarán Como la hierba verde Nosotros no podemos estar Tanto tiempo Enfocándonos en esto Sé que es parte De lo que estamos Viviendo hoy en día Pero enfoquémonos Más en cómo educar Ahorita La nueva generación Esta generación No está perdida Porque tenemos Al Hijo de Dios Y la esperanza Es Jesucristo A ti que estás Tal vez haciendo Este tipo de cosas Y nos estás escuchando Por estos medios Déjame decirte Que la única solución Se llama Jesús Dios puede cambiar Tu vida Tú no tienes Por qué estar viviendo Así ni tienes por qué estar Actuando de esa manera Y lastimando a las personas Jesús es la solución Jesús nos perdona Jesús es el Hijo de Dios Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar No tienes por qué estar Viviendo así No tienes por qué estar Viviendo en condenación Si Dios es bueno Y dio su vida por ti también Y a ti papá Lo único que te puedo decir En esta mañana es Empieza a meter más A Dios en tu hogar Empieza a meter más A Dios dentro De tu seno familiar Para que Dios Tome el control De nuestros pequeños Nuestros jóvenes Nuestros hijos adultos Sean jóvenes Con valor Sean jóvenes Que en verdad Marquen la diferencia No sean jóvenes Ni niños maldicientes No sean niños Que ofendan A los demás Y de ahí Parte todo En lugar de Ofender Que bendigan A las personas Yo sé que Muchos nos da coraje Cuando alguien Le pega a nuestros hijos Pero una vez Lo he practicado Le digo a mi hijo No te dejes Pégale tú también Y entonces viene mi hijo Y me dice Bueno y después de pegarle Le pido perdón Y qué le dices al niño Si es lo correcto Sé que muchos Se van a burlar de ellos Pero créeme Estoy convencido Que somos más los buenos Somos más los que Se esfuerzan Por tratar de llevar Una vida Honrada Tenemos que ser honrados Tenemos que ser transparentes Tenemos que ser Verdaderamente De testimonio Para los demás No podemos estar viviendo Con miedo Hay que confiar Escucha lo que voy a decir Y con esto termino Tenemos que confiar En Dios Y en las autoridades Tenemos que confiar En Dios Y en las autoridades En ese orden Porque también creo Que Dios nos ha dado Gracia Dios Para con las autoridades Entonces Confiemos plenamente En Dios Salmo 91 El que habita El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Él es nuestro escudo Nuestra esperanza Mi Dios En quien voy a confiar Pero ese consejo Quiero darte En esta mañana Es No saques a Dios De tu casa Dale la oportunidad De que Dios Habite más dentro De tu casa Cuando tu hijo Pecañito Diga una mala palabra No te rías Enséñale Que eso no es lo correcto Cuando tu hijo O te den una queja Que tu hijo agredió Toma cartas En el asunto Habla con él Y ponle límites Debemos empezar A tener hijos Con límites Hijos que se detengan A levantar la mano Y pegarle a alguien Hijos que se detengan Al abrir la boca Y maldecir al anciano Maldecir a los mismos padres Tenemos que empezar A poner límites en ellos Porque al rato Se salen de las manos Y es tan fácil Enterrar un cuchillo En el cuerpo de alguien Hoy es el momento De poner un límite De poner un hasta aquí Y cambiar Nuestro municipio de Tecamac Nuestro estado de México Y todo nuestro país Y después el mundo entero Primero la familia Y después el mundo Amén Yeah Bueno vámonos Últimamente Vámonos con el señor El señor La elegancia Echa hombre Vámonos con el señor Charlie Deck Ya cómo están amigos cristianos Mensajeros de la verdad Y todo aquel que cree en Dios Bueno les traigo tres Tres cosas que debemos hacer Aquellos que servimos a Dios Con la música Y que queremos mandar Un mensaje Pues para tener esperanza Número uno Bueno Pues ser mensajeros De la verdad Si La música Es un lenguaje Universal Donde se pueden transmitir Sentimientos Emociones Y de hasta todo Entonces Utilícenlo de manera correcta Punto número dos Pues preparen Lo que vamos a dar Porque Como ustedes saben Cada acorde Cada nota Cada Cada instrumento Precisa Esa cualidad Específica Entonces Acércate Con Acércate a la gente Con Con el tipo de música Que se acerca A cada tipo de persona ¿No? Por eso Diferentes tipos de música Y número tres Nunca pierdas la esperanza Porque ya como Dijo Pablo La esperanza Muere al último Porque es de Dios La esperanza es Dios Y como dice el Salmo 27 Ten Dios Ten confianza en Dios Y Vivirás confiado Por el resto de tus días Yeah Fíjate Una de las cosas Que mencionaba el señor Charlie Deck Y ya nos vamos Es de que bueno La mayoría de los siervos Pues no han muerto Trágicamente En la escritura Han sufrido violencia Pero una de las cualidades Que ellos siempre tuvieron Es que bueno Pues confiaron siempre en Dios ¿No? Siempre Siempre confiaron en Dios Y al final El galardón es grande Y hay que proseguir a la meta El premio del supremo llamamiento Que es Cristo Jesús Así que iglesia de Dios Hermanos Hermanas Chiquitos Chiquitas No vivamos con temor Vivamos confiando en Dios Porque Dios es bueno Y para siempre su misericordia Y si estamos en sus manos Estamos seguros ¿Cuántos dicen amén? Amén Yeah Bueno ya nos vamos Señor Elinge Algo que decir más En esta tarde Perdón mañana Pues lo de siempre Ser redundante Ser precavido Ser precavido Pues como lo dice usted Confiar en Dios Acatar las leyes Poner nuestro granito de arena Cooperar con las autoridades Aunque Aunque Se nos haya impuesto Una imagen negativa Acerca de las autoridades No es así Para eso están Para ayudarnos Denunciemos Una de las cosas Que hay que hacer Es denunciar Si denunciamos La autoridad Tiene herramientas Para poder trabajar Exactamente Señor Charlie Deck Seamos parte de ese movimiento Que todavía cree Que se puede hacer Un cambio en el mundo Cambiemos el mundo Yeah ¿Qué vamos a hacer El día de hoy Señor Charlie? Pues cambiar el mundo Así dice el profeta Con cada acción Podemos lograrlo Así es Hermana Alison Alexia ¿Algo que decir? Bueno Pastor Pues que aparte De que se cuiden También tengan Y enseñen Una buena educación Y den un buen ejemplo A todos los demás Eso es todo Hermana Este Loli Loli Lolita ¿Algo que decir? No pues si Sepan que nuestra confianza Siempre está del Señor Y de Él viene nuestro socorro Y bueno No salgan de sus casas Sin orar ¿Verdad? Pedir protección De parte del Señor Si eso es muy importante La oración es fundamental Es vital en la vida De nosotros Como creyentes Hijos de Dios Entonces si Antes de salir De la casa Si ustedes Nos aceptarían Algunos tips Para tener una mayor seguridad En todo lo que es La inseguridad Bueno Punto número uno Hora antes de salir De tu casa Punto número dos Confía en el Señor Tu Dios siempre Punto número tres Todo lo puedes en Cristo Que Él te fortalece Y punto número cuatro El que habita La Virgo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Caerá en mil A tu diestra Diez mil A tu izquierda Pero a ti No te sobrevendrá Mal Alguno Y yo me quedo Con esa esperanza Yo me quedo Con esa promesa De parte de Dios Y así hay que vivir Como Sadrach Mesach Y Abednego Y si aún así No fuere Y Dios permitiera Que nos echaran Al horno de fuego Jamás me arrodillaré Ante el ídolo ¿No? Así dijeron Y si aún así Dios permitiere cosas Bendito sea el nombre Del Señor Amén Esto fue Espiral Radio 106.3 FM En nuestra casa Radio Voz Nos vemos la próxima semana En punto de las diez Con otro Mensaje poderoso Del Señor Jesucristo A través del programa Espiral Radio Y todos decimos Yeah Bye Confiaré Mi Dios En ti Confiaré Mi Dios 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 Gracias.